Luz de luna, que alumbra el regreso del consagrado Nazareno. Séptima avenida, 12 calle, avenida Juan Chapín, barrio de la Candelaria. Un huyo de devotos. El Nazareno de los ojos verdes, el Nazareno de pelícanos de pecho sangrante, iniciará su recorrido procesional a bendecir las calles y avenidas de la devota ciudad de Guatemala. Eventos Católicos. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!